Estamos trabajando con toda el alma para ser una ciudad donde se viva mejor, una ciudad más incluyente, una ciudad más sostenible, una ciudad que se movilice en transporte público, una ciudad donde se encuentren los ciudadanos de todos los ingresos como iguales, una ciudad que tenga actividades culturales maravillosas, que tenga música, que tenga pintura, que tenga excelentes universidades, una ciudad con excelente transporte masivo, que se movilice en bicicleta, una ciudad que sea ejemplo del mundo, donde se viva cada vez de manera más feliz. Es que, aunque la felicidad es el objetivo, realmente uno de los principales obstáculos a la felicidad es sentirse inferior o excluido. Por eso, esa es la ciudad que estamos tratando de crear, una ciudad que realmente sea ejemplar a nivel mundial, en donde ustedes y sus hijos vivan mucho más felices. Y en eso es que estamos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy acostumbrado a que me madren mucho y no tanto a que me aplaudan. Gracias. Entonces, pero, y ahora todas las preguntas que quieran y todas las más difíciles, bienvenidos sobre los diplomas, sobre mis famosas mentiras de negocios con Volvo, todo lo que quieran, bienvenidos. Déjeme, le hago una. Su pasado como vendedor de buses Volvo, ¿seguirá influenciando en el futuro del transporte de Bogotá? Y aquí dice otra parecida, ¿no le parece que haber sido patrocinado por Volvo es antiético? Bueno, me encanta la pregunta, porque es de las mentiras que surgen por ahí. Primero, es importante tener claro que los concesionarios, la Alcaldía de Bogotá nunca compra un bus, son los concesionarios los que deciden qué bus compran, primero. Segundo, yo podría haber sido empleado de Volvo o haber vendido buses Volvo, pero nunca vendí un bus Volvo, yo nunca he recibido un solo centavo por el hecho de que se haya vendido un bus Volvo o no Volvo, nunca en mi vida. Es una mentira grotesca. ¿De dónde surge toda esta leyenda mentirosa? Resulta que en Nueva York hay un instituto muy importante, una entidad, una EG que se llama el ITDP, el Instituto para el Transporte y el Desarrollo Sostenible. Ustedes pueden meterse a ITDP, ITDP, una de las entidades más importantes en la promoción del transporte sostenible en el mundo. Y yo fui presidente de la Junta, a mucho honor, presidente de la Junta del ITDP durante varios años, presidente no remunerado de la Junta. Y resulta que el ITDP, que además recibe donaciones del Banco Mundial, de la Fundación Ford, de todas las entidades más importantes del mundo en estos temas, recibe o ha recibido tres o cuatro, cinco, yo no creo que haya llegado nunca ni a cinco por ciento de sus ingresos de donaciones de Volvo. En ese tema no solamente trabajé, sino que trabajé gratis, pero no por vender buses, jamás. Este instituto lo que promueve es el transporte sostenible, las bicicletas, etcétera. El transporte sostenible en todas sus formas. O sea que yo me siento muy, muy orgulloso de haber sido presidente de este instituto, de esta Junta, durante muchos años. Y no sólo de este presidente de esta Junta, de haber trabajado con muchísimas universidades, haciendo cosas parecidas con la Universidad de London School of Economics y con, en fin, con, dado conferencias de ser miembro de la Junta Asesora del Programa de Urbanismo de la Universidad de Pensilvania, etcétera, etcétera, etcétera. En su hoja de vida dice que usted tiene una maestría de gobierno obtenida en el 79. ¿Esa información es falsa? Porque es después de haber cursado cuatro semestres. Bueno, me encanta. ¿Usted me encanta en esas preguntas? La pregunta. Bueno, primero que todo, yo les quiero contar una cosa. Yo estudié, todos mis estudios los hice por fuera. Yo terminé mi colegio, como les decía, en Estados Unidos. Hice mi universidad en Estados Unidos. Y el grado de Duke, yo estudié, entre otras, en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Nada de esos títulos son equivalentes a nada en Colombia. Es decir, cualquier universidad en Colombia no equivale. Entonces, yo hice un BA en Economía y en Historia. Posteriormente hice un posgrado en Francia de 11 meses de tiempo completo en un instituto del gobierno francés. Y posteriormente otro, que de nuevo no equivale a nada. Y luego una cosa que ya no es un DSS, un diploma de tercer ciclo en Francia, un DSS en Administración Pública. Yo sí quiero, yo sí quiero, y les pido casi que el favor de que ustedes, aquí incluso creo que me he repartido papelitos con mi, un sitio, una referencia, un sitio web, que vean mi hoja de vida y la comparen con la de los demás políticos en Colombia. Bueno, yo he estado asesorando y haciendo conferencias en más de 160 ciudades del mundo. He estado editando conferencias en las principales universidades del mundo. Me han invitado a editar clases en las principales universidades del mundo, hasta las charlas TED. Yo los invito a que ustedes vean una charla TED mía, ¿no? Una charla TED que tiene, traducida 29 idiomas, con más de 850 mil vistas. No hay ningún otro colombiano que tenga algo parecido en una charla TED. Alcalde, déjeme y lo interrumpo porque aquí hay un montón de preguntas interesantes. Hay una que yo creo que toca a todo el mundo. Y es un dilema que tenemos todos cuando tenemos que hablar de tarifas. ¿A usted le parece justificable subirle la tarifa de Transmilenio el 10% y al SITP el 17? El problema, yo obviamente no quisiera subir las tarifas nunca. ¿Quién va a querer subir las tarifas y menos un alcalde y menos un alcalde en proceso de revocatoria? Suicida, ¿no es cierto? Pero obviamente yo puedo hacer lo mismo que habían hecho en las pasadas administraciones, hacer politiquería. Lo que hicimos paralelo a los ajustes de tarifas es que la mayor parte de los transbordos que había, y seguro ante el año entrante acabamos con todos, se acabó el cobro adicional por transbordo de un bus al otro. Acabamos con ese transbordo que tenía SITP, ¿no? Y adicionalmente otra cosa que pasa es que muchos ciudadanos les toca pagar dos veces a los que viven más lejos, porque lo que se permitía era hacer intercambios de buses durante 75 minutos. Nosotros pasamos la posibilidad de cambiar de bus sin que le cobre más a 95 minutos. Entonces, eso ayuda mucho a los ciudadanos más pobres, pero por supuesto que uno quisiera que no se ajustara la tarifa, pero ¿qué hacemos? Alcalde, hay muchas del metro, obviamente. ¿Hay muchas qué? Pregunta sobre el metro. Pero le empiezo por una diciendo que dice aquí, ¿por qué botó a la basura 130 mil millones de estudios? Dos, ¿con qué lo va a financiar? Y tres, ¿cuándo vamos a usufructuar por lo menos la primera línea? Bueno, primero no eran 130 mil, sino realmente como 80 mil millones de pesos de estudios, pero primero en los estudios, otra cosa en los estudios de la ruta que siguen siendo los mismos. Primero no los botamos a la basura, utilizamos esos estudios. La ruta del metro se mantiene en todo el tramo sur que viene, arranca como en Portal Américas entre Bosa y Kennedy, va por la avenida Villavicencio, luego toma la NQS, luego toma la calle Primera, luego la Caracas. Hasta la Caracas básicamente es la misma ruta, exactamente la misma ruta. Y los estudios de suelo son los mismos, sirven los mismos estudios de suelo, etc. De manera que no se botan a la caneca. Sin embargo, aún si no hubiera sobrecostos, aún si no hubiera sobrecostos, en sólo un kilómetro de metro elevado, cada kilómetro de metro elevado, cuesta 190 mil millones de pesos menos que el subterráneo, aún suponiendo que el subterráneo no tiene sobrecostos. O sea, que en un solo kilómetro se pagó con creces, aún si los hubiéramos botado, que no los botamos, insisto, se aprovechan muchísimo. Entonces, en un solo kilómetro. Y la pregunta de cuándo se va a hacer, mire, nosotros, ¿cómo se va a pagar? Se va a pagar, bueno, el gobierno nacional paga 70%. Hemos hecho una cantidad de esfuerzos monumentales para concretar los aportes del gobierno nacional. El distrito tiene una serie de aportes, tuvimos unas peleas que casi nos quitan unos recursos muy importantes, le destinamos buena parte de la sobretasa a la gasolina, al metro, y otra serie de recursos. Nosotros ponemos el 30%, el gobierno nacional, 70%, casi nos dejan unos huecos gigantescos ahí que logramos resolver a última hora, unas peleas fuertes. Pero debemos estar abriendo licitación en el segundo semestre de este año. Otra cosa que es muy importante, queremos que el metro sea un gran motor de renovación urbana, por eso el gerente del metro es el principal experto, tal vez en redesarrollo urbano que hay en Colombia, que es Andrés Escobar. Que todo a lo largo de la línea se amplíen las aceras, se construyan mejores edificios. Cada estación, la idea es que el edificio de al lado sea la estación y no una estación que caiga la acera, que además que eso mejora mucho la estética y el ambiente y fuera de eso nos ahorra muchísimos costos a nosotros también. Alcalde, uno, ¿cuál a su juicio es el problema más grave que tiene Bogotá? Uno. Mire, de lejos, de lejos, más importante, nadie que haya en esta ciudad va a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahorita. Obviamente que hay unos muy urgentes y estamos mejorándolos, como la seguridad y la movilidad, son los que más duelen y molestan a los ciudadanos y donde estamos concentrando totalmente. El problema más grave es dónde crece la ciudad, dónde y cómo. Eso es mucho más importante que discutir si es metro o si es Transmilenio, lo que sea, porque la ciudad que hagamos, primero, como le digo, si la ciudad crece, por allá en Sopó como está creciendo, en un conjunto cerrado, tipo como eso es de la pradera o eso, ¿cómo atendemos con transporte masivo eso? Eso es un desastre. Primero ocupa toda la sabana. Si nosotros tuvieramos desarrollos parecidos a ese, en toda la ciudad ocuparíamos toda la sabana de Bogotá y el Valle de Uaté. Pero lo más importante para el futuro de ustedes es dónde y cómo crece la ciudad. Si Bogotá no crece bien, si sigue creciendo, en Santa Ana de Chile y demás, esto va a ser un infierno, totalmente embotellado, envenenado, insoportable. Pero si logramos una ciudad maravillosa, que crezca de manera compacta, en desarrollos tipo Ciudad Lagos de Torca, llenos de ciclorrutas por todos lados, transporte masivo por todos lados, parques por todos lados, podemos tener una ciudad que sea un ejemplo a nivel mundial y tenemos, insisto, todavía oportunidades milagrosas como Mosquera, donde no hay nada. Se puede hacer de cero una ciudad que sea ejemplar a nivel mundial. Entonces, en mi opinión, el principal problema, o no lo llamaría problema, desafío, es que la ciudad crezca donde debe ser y cómo debe ser, que desafortunadamente no es lo que está pasando hoy. Pero me gustaría que terminara con una que me parece muy linda, que dice, un tip o herramienta a los jóvenes que quieren ser agentes de cambio positivo en la ciudad y en el mundo. ¿Cómo pueden ustedes influir en el cambio? Bueno, primero que todo, yo creo que ahora hay otro mundo con esto de las redes sociales, desafortunadamente en esas redes se dicen muchas mentiras, pero también se pueden crear unos grupos muy potentes de apoyo a diferentes temas. Yo sí los invito a que de una u otra manera participen en política, influyan de alguna manera, eso no significa que se vuelvan políticos, porque creo que... Pero para hacer todo eso, de nuevo, lo primero, todo comienza es con un sueño. ¿Cómo sería nuestra sociedad si tuviéramos una varita mágica? Una vez que tengamos ese sueño, ya el resto es trabajar con toda el alma. Si hay algo que distingue a los seres humanos de los demás de la creación, es que no tenemos que aceptar el mundo como lo recibimos. Podemos soñar un mundo mejor y lo podemos hacer. Y estoy seguro que ustedes van a lograr cosas maravillosas por nuestra ciudad y nuestro país. Gracias. Señor alcalde, mil gracias.